Salimos y escuchamos un ruido estruendoso, nos venimos para acá y ya cuando llegamos aquí ya estaba todo inundado. Salimos y escuchamos un ruido estruendoso. Salimos y escuchamos un ruido estruendoso, nos venimos para acá y ya cuando llegamos aquí ya estaba todo inundado. ¿Ustedes salieron por sus medios o vino alguien a ayudarlas? Los familiares, amigos empezaron a tumbar la puerta para sacarnos. Hice el sobrevuelo a la parte más alta del cerro, vimos también como los incendios y seguramente también como aquí se ha señalado, tiene que ver también con procesos de tala clandestina que se ha dado durante muchos años en la sierra. El suelo se reblandeció y eso fue parte de lo que explica lo que aconteció. No, porque esto nada más es el resultado de la tala inmoderada que se ha permitido para las aguacateras. Hasta ahora he preguntado a la gente que tiene toda su vida acá, pues nunca había pasado y creemos que tiene que ver con muchos factores. No vamos a meternos a especular en ese sentido porque ahora lo más urgente es garantizar la seguridad de la población, pero por supuesto que cualquier medida correctiva, cualquier acción que se tenga que hacer ante algún problema que pudiera explicar lo que sucedió el día de hoy, lo que sucedió el día de ayer, vamos a tomar las medidas necesarias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.